La crisis de las drogas en Canadá cada vez se está acabando con más vidas y dejando a más personas sin hogar. Las drogas y la adicción a sustancias psicoactivas son problemáticas que, lamentablemente, están cobrando un número cada vez mayor de vidas en diversas partes del mundo. Norteamérica es uno de los lugares más afectados por la adicción a estas sustancias y aunque muchos hablan de las crisis de drogas en Estados Unidos, la realidad en Canadá no es alejada de esta problemática. Se estima, según datos actualizados, que alrededor de 6 millones de personas padecen de problemas de adicción en Canadá, lo que corresponde aproximadamente al 21% de la población total del país. Una situación realmente preocupante que ha desatado una crisis de drogas en el país que cada vez está cobrando la vida de más personas y dejando a miles sin hogar. Según expertos en adicción, el problema radica en que las políticas de prohibición son muy limitadas, debido a que el país ha despenalizado la posesión de sustancias psicoactivas como el fentanilo, heroína, morfina, cocaína, éstasis, metanfetamina, marihuana, entre otros. Esto por medio de una norma que legaliza el uso de estas sustancias en dosis mínimas conocida como la regla de los 2,5 gramos, mediante la cual se establece que es legal la posesión de un máximo de 2,5 gramos de cualquier tipo de sustancia psicoactiva como opioides, cocaína, metanfetamina, éstasis, marihuana, etc. Lo que ha desatado una grave crisis sanitaria en el país a causa de la adicción que está haciendo que cada vez más personas habiten en la calle. En total, las cifras dan cuenta de que entre 25.000 y 35.000 personas se quedan sin hogar cada noche en Canadá. De estos datos, más del 20% de los habitantes de calle en el país son personas adictas prácticamente irrecuperables, que podrían ser dependientes de estas sustancias psicoactivas de por vida. Es por eso que se han diseñado zonas de campamento donde se concentran personas sin hogar en lugares específicos, a las cuales se le han denominado como tent cities. La problemática es tal que las tent cities o campamentos de habitantes de calle se han convertido en un panorama bastante común en parques u otros espacios públicos de algunas ciudades. Según datos, en noviembre de 2023, en la provincia de Ontario hay 1.536 tiendas de marihuana legal por encima de los 1.500 Café Tim Hortons de la provincia. Mientras tanto, el gobierno de Canadá está invirtiendo 2.200 millones de dólares para financiar programas que brinden ayuda a las personas sin hogar, además de continuar en la búsqueda de una solución a esta problemática y la crisis de drogas que aqueja al país. Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video. Gracias por ver el video.